Terrible imágenes según la información que ha circulado con respecto a esto que pasó. Un lugar donde no está habilitado para ingresar un turista de Brasil, falleció este miércoles cerca de la ciudad de Ushuaia, luego de que impactara sobre su cuerpo una masa de hielo que se desprendió del techo de una cueva de ingreso prohibido por las autoridades según han confirmado en las últimas horas. El incidente ocurrió en horas de la tarde en la denominada Cueva de Jimbo o Cueva de Hielo, una formación de gran belleza natural que está en una zona de glaciares a varios kilómetros del centro de la capital fueguina y dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, a lo que se accede solo después de una extensa caminata. Según los voceros consultados, hasta este lugar llegó un contingente de visitantes de Brasil, se acercan peligrosamente hasta el interior del reducto que recubre una capa de hielo y rocas. La escena del incidente fue grabada por uno de los turistas y allí se observa cinco personas y un perro que avanza hacia el interior de la cueva, mientras el que filma pide tener mucho cuidado. La persona que encabeza la fila, un hombre cuya identidad y demás datos personales no fueron suministrados, es el que recibe el impacto de un gran trozo de hielo que justo en ese momento se desprende de la bóveda congelada. De inmediato, quien registraba la escena suelta el teléfono o la cámara y se escuchan gritos desesperados al tiempo que también se ve por unos instantes el cartel que advierte sobre la prohibición de paso, la prohibición de ingresar a ese lugar. Terribles imágenes de lo que vivió y sufrió un turista de Brasil en Ushuaia en las últimas horas.